¿Qué pasa, amantes? Yo soy el Opi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, retos de fútbol, con estos auténticos cracks. Ya los conocéis, porque supongo que todos veríais el vídeo anterior, ¿sí o no? Joder, es que si no lo vieron, que son nada, ¿no? Ya no, no, no sé que has quedado aquí sin ver ese vídeo. Y para ver ese vídeo, os presento ahí a todos estos auténticos genios con unos detalles técnico-tácticos aportados por mí, describiendo sus cualidades, sus instagrams, abajo en la descripción. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? Es algo más fácil, chicos. A ver, un crossbar challenge, escucha. Y te paso que Abel no sea capaz de dar porque tenga el gol entre ceja y ceja y John Kieler, o sea, va a ir todo dentro. Pero bueno, vosotros, tú con el golpeo táctico, tú con la rosca infinita, podemos poner que tire a crossbar de coce. ¿Sí, no? ¿Sí? Bueno. Más fácil. Bueno, vais a tener el crossbar. Luego Miranda va a hacer un striptease por el medio. Y luego vais a tener un plato de goleas apoyados en una especie de red elástica que, bueno, yo me voy a poner de portero, ¿vale? Voy a ponerme yo y el show va a ser importante. Además, ya sabéis que van a participar chavalines del campus de Abel Ruiz, que, bueno, están aquí ayudándonos. Y entiendo que esta experiencia sea mariosa, ¿no? Espectacular. ¿Dirías que lo top 10 del verano? Top 1. Top 1 del verano en esta experiencia. Bueno, yo ya no voy a vivir entonces. Vale. Nada, vamos con los vídeos. Dejad un like, suscrídeos. ¿Qué tienen que activar? La campanita. Joder, es que sois unos putos máquinas, chavales. Dejad ahí likes para contratar a estos tíos que me ayuden con el canal del tirón. Va, venga, vamos con los vídeos. Sí. Vale. Sí. Vale, chavales. Vamos a empezar por un crossbar challenge por equipos. Ellos dan al larguero, cada equipo suma un punto. Sí. Vamos. Héctor y yo sumamos el doble. ¿Crees que ganaremos? Sí. ¿Confías fuerte? Pues confiarás en ti porque en mí no veo yo que confíes nada, ¿eh? Ahí es lo que hay. Tenemos esto. Bueno, lo dicho. Vamos a ver qué tal sale y recordad que después tenemos otro reto también bastante intenso. Pero venga, va. A reventar el larguero. Crossbar challenge. Tienes que dar al arguero. ¿Vas a dar o no? Sí. Vale, vale. Venga, vamos en ti. Y al palo. ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Chuchero! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ike! Tú como tienes demasiada potencia, con bote, ¿vale? Tienes que pegar fuerte de volea. Pero al larguero, ¿eh? ¿Sí? Va. Tres, dos, uno. ¿Qué pasó ahí, lesión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás con la bota o qué? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Un poco más arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena! ¡Pasa más! ¡Me acabo de decir! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Alejamos el balón porque aquí hay ya potencia, técnico, 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 técnico! ¡Precisión, precisión y de skinner! Ya sé que tengo grave tergones. ¡Uy, qué es lo que te toca! ¡Venga, va! ¿Eh? ¡Sin miedo ahí! ¡Un buen gol! ¡Yo como bloqueé el balón y no me quise el balón! ¡Uuuh! ¡Pues así! ¡Esa ya pasó! ¡Pasó más fuerte, pero no lo digo! ¡Ya lo cae! ¡Bien intentado! ¡Nate! ¡Hasta ahora sí, eh! Antes sí, antes ya en los anteriores retos estás demostrando tal. ¿Aquí? Sí. ¿Vas a...? A ver, ya viste que a Bel tampoco es. Es que estos de azul, yo los tomo muy bajos, eh. ¡Uff! ¿Cómo la alcancías, eh? ¡Montando mantequilla, tío! ¡Bien! ¡Bueno! Bien, pero tampoco muy bien. ¡Bien mató! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, bien! ¡Tú, tío Miranda! ¿Vas aquí a demostrar sí o no? ¿Va a salir la técnica a relucir en algún instante? ¿No? ¿La zurdita? ¡No va! El libertad un poco es muy alto, así que... No fue tan claro. Ah, sí, en la cara de todos nadie aplaude porque dejaste a todo el mundo acojonado, es lo que te digo. Buenísima. Pues venga, a ver si el asa. Dos de dos. Nooo, pero bien, 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 bien. Muy buena, eh. Bien, 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 Juan, bien, bien. Sergio, ¿tienes presión? Deberías de sacar la zurdita, ya que en otros retos uno no, pero aquí yo creo que sí. Sí, juguemos ahí. Va, venga, vale, sin miedo. Va. La regla de gol, la regla de gol. Buena de ahí. Tampoco tal... A ver, la técnica no es buena. Pero es que cuando tenéis el gol entre el ceje y el ceje es difícil de ir a la red, ¿sí o no? Sí. Que pasé a Abel, no puedo salir. Faltorio, ¿no? A ver, el marcador está muy ajustado todo. Tengo la llave para decidir el reto. La cosa es que la llave no hay una... Va. Menuda llave, eh. Menuda llave, eh. Es difícil, tío. Sí, es difícil, eh. Hombre, lejos para mí, yo creo que si no le llego. Y es lo que hay. El reto ya se decidió. Al final, azules ganan. Pero, atentos porque esto no acaba aquí. Ahora, bueno, lo que viene ahora, no sé ni cómo definirlo, pero vais a flipar. Chavales, segundo reto, el elástico, no sé cómo llamarlo, golpeo de volea reflectante o la magia, como lo queráis llamar. Básicamente, lo que hay que hacer es tirar la pelota a la red, rebota de volea a gol. ¿Cómo puntúa? El equipo que marque suma un punto. Pero, de porteros vamos a estar Héctor y yo, cuando tiren los grandes. Yo, cuando tiren los pequeños, Héctor. Si paramos, pues punto para nosotros. Así que mira a ver si pares algo. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo que... Así que nada, vamos a ver cómo suma esto con el anterior. A ver quién gana. Y el salseo está muy asegurado, señores. ¿Eh? Pues dejad, te voy a turnar. Bueno, bien, bien. Esto debemos también. Va, va. Va, Ike. Ya la tienes a medida, ¿no? Sí. Va. Buena, Ike. Buenas ganananas. Muchachos. Venga, va. ¿Sais vosotros? Buenas. Buenas, buena, buena. ¡ вик! ¡pared. Va. ¡buena, buena! ¡Muchachos. Bueno, bueno, bueno Ahora Ahora Muy bien Ya está Ya está Cambiamos de edad Por lo tanto, alejamos un poco la red Porque si no me van a reventar el alma Voy con guantes y todo Escuchad, soy buena persona, tío ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! ¡Muyo, hermano! ¡Aquí, pulí! ¡No va aquí! ¡No va aquí! ¡No va aquí! ¿Se marca otro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Aquí, pulí! ¡Que se suelte la bola! ¡A ver, no vuelve mucho! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Mamá! ¡Comencemos! ¡Toma! ¡Mamá! Una base es esta, tío. ¡Esa no vale! ¡Esto cuánto es putoso! ¡Eso! ¡Una base! ¡Vamos! ¡Eso es el controlador! ¡Eso es el controlador! ¡¡Vamos! ¡Gracias, Pedro! ¡Si! Chavales, lo máximo, Julio Salinas, un placer, muchísimas gracias por estar aquí, ya vimos que, a ver, tiréis hay unos retupos con la elástica, no, pero vamos a hacer tres penales, tú contra mí, leyenda esportingista contra leyenda esportingista. A ver, ¿le inviten que apeló el mar? Sí, lo he visto muy bien, han hecho un parador espectacular, he hecho un parador espectacular, no le vas a hacer la moral, le vas a apelarar a la moral, a bella compañía, no le vas a tener la moral, hay mucho oportuno aquí, aquí, esto y ahí el colofón, si aquí esto no revienta en likes, yo ya no sé qué tengo que hacer, señor. Ah, lo quieras. Este, este va a ser con la izquierda. No, 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 no lo quería tirar por ahí, el tercero no lo quería tirar por ahí. Bueno, a ver, hice lo que fue, eh, a ver, se fue la presión, Julio Salinas, ¿estamos un final mirando aquí? Estaba pactado, eh, estaba pactado que tenía que marcar los tres para no quedar mal. Está firmado en el contrato y todo. Nada, de verdad, muchas gracias por la que no te han participado y, oye, Julio Salinas, yo ya, no lo he hecho tiempo, pero, ya lo habías bien, odio bien. Bueno, bueno, Peña, espero que os hayan encantado los retos. No quiero colgarme medallas, pero, escucha, paro mucho, eh. A ver, escucha, no me esperaba, ese primer golpeo me dejaste un poco anonadado. Me dejaste, me dejaste roto, me dejaste ahí, cambiado. No me esperaba, claro, tú me dijiste, yo soy teta y me agaste duro, eh. Si me tome la mano, me manco ahí, eh. Me manco y nos estamos a mancar, nos joder, que luego como he dicho yo, me manco. Nada, eh, también, bueno, visteis el pelos, va, que jugó sus cositas, jugó sus dulzuras, jugó sus pies izquierdos y sus pies derechos y la tanda de penaltis con salinas no pudo hacer nada. Eh, me he dicho, mucha ganita, mucha ganita. Es que el que me tiró con la zurda me sentí dolor en el corazón, eh. Fue prenderí que sí que no y no. Nada, espero que os haya encantado, lo he dicho, estos tíos son unos genios, dejad un like por ellos, suscribíos, tenéis sus Instagrams abajo. Repito, id a darles la chapa, o sea, que no duerman con el Instagram, que te estoy invitando del tiromo, ¿no? ¿Sí, no? Campanita, loco. Y campanita, loco. Nada, venga, de verdad, muchísimas gracias tíos, sois unos genios y aún falta un vídeo más, así que estad atentos porque es el más épico de todos.